El pasado miércoles 18 de octubre se realizó la novena versión del Foro Municipal de Turismo. Este fue denominado Cluster de Sueños, donde varias experiencias novedosas contaron el trabajo que vienen realizando. Para esta versión, varios emprendimientos turísticos, especialmente rurales, mostraron sus avances y el trabajo que se lleva a cabo para promover la cultura campesina local. Porque precisamente son esas experiencias que vienen desde nuestro mismo municipio, desde las zonas rurales, especialmente corregimientos y veredas, que muestran toda esa esencia de lo rural, de lo cultural, de lo patrimonial, gastronómico también. Entonces, desde allí se muestran esas experiencias de turismo de naturaleza, de turismo gastronómico y todo lo que tenemos para ofrecerles desde esos diferentes corregimientos de nuestro municipio. El día de hoy venimos con esta idea de las experiencias locales, precisamente para que nosotros, los sonzoneños, conozcamos qué tenemos en nuestro territorio, que no tenemos que irnos muy lejos para recorrer un sendero turístico, para conocer las maravillas naturales y culturales que tenemos en nuestra zona. Entonces, primero visitar y hacer como esa lista de chequeo de los lugares, de las veredas, de los corregimientos que tenemos acá en nuestro municipio. Y ya luego ir a visitar, porque no todo lo que hay afuera, ¿cierto? Porque vemos mucho eso, que falta mucha apropiación local, ¿cierto? Primero lo nuestro, primero hagamos ver o hagamos, digamos, seamos sensibles también por ese campo nuestro, por esas necesidades y que a través del turismo se pueden fortalecer también de gran manera. Dos de las experiencias que se contaron en el foro hablan de cómo narrar la vida campesina autóctona de nuestro municipio puede ser un gran atractivo turístico. A raíz de esto, muchos turistas y gente de Sonson nos decían, bueno, ¿de dónde sale Café Sábalo? Queremos conocer. Dije, listo, vamos a hacer una experiencia cafetera. No es nada maquillado. Van a ver cómo es una experiencia de un día en la finca. Entonces, van a ir, van a disfrutar de su desayuno, del almuerzo, del dulce, de la cáscara del café. Van a ver que el café para Sábalo lo recolectan mujeres, allá hacen el dulce, de la cáscara del café, la mermelada. Entonces, estamos tratando de generar ese empleo también para que no se vengan o no dejen sus tierras. Adicional, hicimos senderos. Y aparte de esa experiencia, ¿qué queremos? Que conozcan la cultura del café. Venimos rescatando varias cosas. Mi papá es uno de los panesos de los arrieros de mucha trayectoria acá de Sonson. Él es arriero desde pequeño, sus papás, sus abuelos, entonces le quisimos hacer ese homenaje. Dentro de nuestro recorrido también ofrecemos el bizcocho de arriero, que estamos tratando de rescatar. Pero lo principal es el higo y el café. Y tratamos de involucrar estos cultivos dentro de él. Sale una chiva de acá, una escalera, con los turistas, con el grupo que quiera ir a visitarnos. Tenemos una capacidad más o menos de 20 a 25 personas, sin alojamiento. Solamente es el día que se ofrece, más o menos una hora de trayecto en la escalera. Andan por ahí unos 7 minuticos por un camino, llegan a la casa, en la casa les ofrecemos un desayuno tradicional. Se ofrece un recorrido por la finca, por donde tenemos el cultivo del higo. Ahí pueden ver cómo se cultiva, cómo se cosecha, cuáles son las labores que se hacen dentro de la higuera, del cultivo del higo. Es una finca familiar, es una finca para enamorarse de todo este proceso del café y del higo. Ofrecemos el bizcocho de arriero, que lo rescatamos. Ofrecemos granizado de café e higo. Entonces son como tres cositas específicamente que ofrecemos.